Es un poquito más largo y tiene una dificultad quizá un poquito mayor al final, sobre todo en el object, que están viendo ahí atrás. Eso, peguéle una miradita a primera. Ya. Entonces esta cosa dice Lo primero siempre, bueno, nuevamente cambié, marqué cosas con colores. Por ningún motivo, salvo diferenciar unas de otras. Ese es el único motivo. ¿Ya? No tiene mayor razón. Solamente para que vieran cuáles son las estructuras y se dieran cuenta cómo funcionaban. Pero no tiene ningún motivo en especial. La primera cosa entonces es que según yo, la oración gigante, por lo demás, está dividida en tres. En la primera parte, en el sujeto, es una noun phrase. En la primera parte, en el sujeto, es una noun phrase. Noun phrase con prepositional phrase adentro y aquí hay dos peleas probables. ¿Ya? Vámonos de un principio. Entonces, A, determinate, premodifier, proof, noun head. Luego, prepositional phrase. Postmodifier, como lo dice allí, está clarito. Propositional phrase, preposition head y luego canónico. Noun phrase complement, adjective, premodifier, noun head y luego hi-head. Y ahí está la primera cosa compleja. En el power que ustedes tienen, dice en un slide que como postmodifier, dentro de una noun phrase, pueden haber non-finite clauses. ¿Cierto? Aquí tenemos una, según yo. Hi-head by New York City in 2011 es una cláusula. ¿Cómo digo? ¿Por qué? ¿Cómo o por qué digo que es una cláusula? Digo que es una cláusula debido a que si no es así, me cambia el análisis de más arriba y tendría que borrar ese noun phrase complement y cambiarlo por simple sentence, cosa que no funciona. Simple sentence me refiero a una oración con un balance pattern, ¿sí? Entonces, private investigators sería una noun phrase subject y se va todo a la punta del cerro. Primera cosa. Segunda cosa, la teoría dice que se puede. Una non-finite clause como postmodifier es una cláusula cuyo verbo, verphrase, es non-finite. Aquí volvemos al primer semestre. Finite, non-finite. Para que sea non-finite no debe tener tense, ¿cierto? Para que no tenga tense, debería mostrar entonces dos elementos, uno u otro. Podría ser non-finite participle o infinitives. En este caso estamos hablando de un participle. ¿Por qué? Porque es un past participle. Hired. Termina en ed. Entonces, por eso digo que es una ed clause, postmodifier, y luego marco las frases que están adentro. Adentro yo veo esa VPV, que es Hired, y esa prepositional phrase object, by New York City in 2011. Eso. Hired, entonces, sería mi verb phrase verb, main verb, y by New York City in 2011 sería prepositional phrase object, preposition head, noun phrase complement, noun head, prepositional phrase postmodifier, y luego se continúa de manera normal. Cosa a tomar en consideración es la última prepositional phrase, que es in 2011, porque pareciera ser que se mueve. Si se mueve, podríamos dejarla delante de approve. Quedando, entonces, in 2011, coma, approved by private investigators, investigators hired by New York City, found that, y tendría sentido. Por lo tanto, claro, ahí podrían tomar ese in 2011 y marcarlo solo. Si lo marcan solo, si lo marcan solo, debería quedar a este nivel, acá afuera, al nivel del noun phrase subject y la verb phrase verb, afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo movería adelante de la noun phrase, aquí adelante. ¿Sí? Segundo elemento. Yo lo marqué adentro de esta by New York City in 2011, porque creo que representa mejor cuándo ocurrió en Nueva York. Pero, como esto es una cláusula, hired by New York City in 2011, probablemente también se pueda mover dentro de esa cláusula. Hired in 2011 by New York City. Por lo tanto, podrían también cortarla aquí, un corte ahí, en New York City, y esto se puede mover aquí. Lo que cambiaría, entonces, esto, esto de aquí, no, a ver, esto de aquí, lo podríamos pasar a aquí. Y no saldría de acá. Y quedaría preposicional phrase adverbio, porque se puede colocar ahí. ¿Sí? Eso. Interesante, entonces, habían dos posibilidades más. Found, como podemos ver, es muy simple. Fair phrase verb, main verb, nada más. Y ahora vamos con los gigantes. Eso parte con un dato, ¿cierto? Perdón, voy a volver atrás. Entonces, nos dice que Approve Found Esto. Y el esto, una sola cosa, es un que, ¿no? Por lo tanto, como es un que, como es un que, es un objeto. Esta that clause, that nominal clause, nombre real, that nominal clause, estoy fumando, perdón. That nominal clause, en el that, que es una conjunción, conjunction, cj, marca abajito, que puede ser omitida, podríamos saltar de found a 62%. Luego de eso, esta, yo digo que esta that clause, como cláusula, tiene un balance y pattern, y adentro de ella, tenemos el noun phrase subject de la that clause, el fair phrase verb de la that clause, y me estoy moviendo al otro lado, un objeto, que parte con un show infinitivo, lo vamos a ver de ahí. Aquí hay otras cosas que decir. La primera, 62%, el número. Hay gente que podría decir, profe, eso pareciera ser un determiner, ¿cierto? Cosa que también lo entrego, también puede ser así. En este caso, tendríamos que preguntarnos entonces, si las prepositional phrases, pueden tener un determiner, adelante de la preposition head, cosa que también se puede. Yo creo, yo creo, que ese 62, está siendo relación a una entidad, ¿cierto? Es un número, es verdad, pero nos marca algo, una entidad, una gente, un montón de personas. Por eso digo que es una noun phrase. Y si ven el análisis, yo digo que es un enumerator head. ¿Sí? Al igual que, en 2011. Lo voy a marcar, ver acá abajo, si lo ven acá abajo, enumerator head. Sí, los enumerators pueden ser heads, de una noun phrase. Luego, prepositional phrase, y nos vamos todo con lo normal, ¿no? Prepositional phrase post, prepositional head, y luego, online private sellers, es adjetivo, adjetivo, no, no hay problema. Luego, agreed, verb phrase, verb, de la datlos, con un solo main verb. ¿Sí? Y ahora, nos vamos al principio, to sell, y en to sell, viene otra pregunta. La pregunta es si agree, el verbo, es un semimodal. Primer semestre. En el primer semestre, nosotros dijimos que los semimodales, son verbos, que pueden funcionar como main verbs, y como auxiliary verbs. Y el ejemplo de eso es, need, y want, want to, need to. ¿Cierto? Van con un to después, y luego de eso, viene un verbo. ¿Sí? Según yo, agree, no es un semimodal. Y es por eso que hago una to infinitive clause, como se ve en la pantalla. Si no fuera así, si agreed to sell, fuera la verb phrase completa, no sería ya una, una to infinitive clause, sino que, borraríamos todo lo que está en celeste, y comenzaríamos con lo que está en verde, con GANs. Y quedaría igual. ¿Ya? Ese to sell, yo lo veo entonces, lo vuelvo a decir como un to infinitive. Si alguien piensa diferente, por favor que avise en el grupo del curso. No voy a decir nada más de to infinitive, porque tiene la verb phrase verb, main verb, to sell, damos listo. Luego tiene GANs, y to people. Aquí hay una jugada rara. Si recuerdan, en el primer semestre dijimos que el valency pattern era S-V-O-O, ¿sí? Donde el primer O era el indirect object, y el segundo O era el direct object. O sea, I bought him this. Entonces, ¿qué compré? This, al fondo. Ahí está el direct object. ¿A quién? A él. Y ese es el indirect object. Pero aquí está al revés. Se puede. Se puede siempre y cuando el indirect object, que esté al fondo, sea una prepositional phrase. ¿Sí? Entonces, ¿qué compré? GANs. ¿A quién? To people who... Algo. Por lo tanto, GANs sería el noun phrase direct object, con un noun head, y luego tendríamos la prepositional phrase, to people, lo que sea, indirect object, que estaría hecha, voy a hacerlo más chiquitito, para poder verlo todo. Ahí está. Por una prepositional head, to, la noun phrase complement, noun head people, y luego parte una relative clause, who stated they probably could not pass a background check. En este caso, sería una wh clause post modifier, como es cláusula, tiene valencia y pattern, por lo tanto, ese who sería una noun phrase subject, pronoun head, ¿por qué pronoun? Lo dije en otro video. Pranoun, porque hace referencia a people, ¿cierto? Está ahí, para no escribir people, ¿cierto? Hace referencia a people, nuevamente. Por lo tanto, funciona como un pronombre, como una preforma. Y esta preforma, está hecha por un, relative pronoun. Por eso es pronoun, y por eso es head. Ahora, stated, es una verb phrase verb, main verb, no hay problema, y acá aparece una that clause. Aquí no dice that, yo digo que es that. Ese that que está ahí, está omitido. To people who stated that, they probably, y ese that no está. Pero sigue siendo una that clause. Object. Y ahí, nuevamente un balance y pattern. They, noun phrase subject, pronoun head, y luego could, sorry, they probably could not pass a background check. Dejo a probably solo, lo ven aquí como una adverb phrase adverbial, porque, se puede mover, who stated that probably they could not pass, o stated they could not pass a background check, probably, por una parte. Segundo motivo, tiene que ver con la verb phrase. La verb phrase, para que sean discontinuous, deben tener un intrusive element, pero ese intrusive element, va entre el auxiliary verb y el main verb. ¿Sí? O sea, debería ir aquí, could not probably pass. ¿Sí? Pero aquí está afuera. Y si está afuera, por lo tanto, sería un elemento solo. Se mueve. Segunda prueba. Por eso digo que es una adverb phrase adverbial. Luego tengo mi verb phrase verb, could not pass, marcada por auxiliary verb y main verb. Recuerden que ese not es una negative particle que se le añade al auxiliary verb. En auxiliary. Ahí. Y luego, could not pass that. Entonces sería un noun phrase object con un determiner, un noun primordifier y check que sería el noun hit. Y ahí estaría el tercer ejercicio. 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 Gracias.